Sí, la verdad que como quedó expresado hoy, más allá de los elogios, que por supuesto agradezco a todos los diputados y diputados que opinaron y que manifestaron su apoyo, quedó claro la necesidad de dialogar de temas puntuales. Yo planteé algunas de las cuestiones que me parece urgente encarar en esta Cámara. Sobre todo hay leyes que no hemos logrado ponernos de acuerdo con los senadores para que se sancionen y solo han quedado en medias sanciones aquí de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, la ley de salud, la ley de educación y creo que sobre eso hay que avanzar y tenemos que buscar la forma de hacerlo y creo que estamos en condiciones de desarrollar ese diálogo. También todo lo que hoy se está discutiendo sobre la autonomía de los municipios y las comunas, allí hay una agenda muy nutrida en la cual tenemos que abocarnos y trabajar fuertemente y también esto nos pone en horizonte y vuelve a poner en debate la necesidad de la reforma de la Constitución. Creo que este es un tema que esta Cámara que ha demostrado, no solo por los consensos de hoy, sino por lo que hemos podido trabajar en estos últimos meses y en estos dos años, creo que tenemos la potencialidad y la posibilidad de encarar seriamente ese debate que creo que es una deuda que tenemos todos con la provincia. Hay que hacerlo, por supuesto, poniendo el eje en los temas que son hoy más acuciantes para la población, las cosas que son más urgentes y allí tienen que estar las prioridades de nuestra gente. Hablo, por ejemplo, de la seguridad o de la inseguridad y de capacitarse en torno a eso, de traer expertos como para que, bueno, les den herramientas. Sí, yo lo que planteé en base a jornadas que se han hecho y que vamos a seguir haciendo en este recinto con expertos para ver algunas de las temáticas que son más difíciles hoy en la provincia. Una, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el lavado de activos, con la transparencia en la gestión de recursos, no solo de lo público, sino también de lo privado. Allí hay una oportunidad legislativa que tenemos que desarrollar y, por supuesto, todo lo que ayude a perseguir la criminalidad organizada que está azotando fuertemente a las principales ciudades, a la ciudad de Rosario en particular, pero que además necesita fortalecimiento de las instituciones que tienen que desarrollar esa tarea. Hace pocos días participamos de la Junta Provincial de Seguridad y allí el fiscal general de la provincia, el doctor Black Clinic, planteó algunas iniciativas que nos interesa ver, todo lo que tiene que ver con policía judicial y reformar eso que es hoy el organismo de investigaciones, replantearlo y para eso hay que darnos un debate previo y hay que hacerlo en conjunto entre diputados y senadores, debatir con expertos cuál es el mejor sistema para que se desarrollen los controles cruzados entre los tres poderes y esto tiene que ver con las potestades de la legislatura de control de fiscales, sobre esto se opina y hay iniciativas ya planteándose y también cómo establecemos un equilibrio para que todos juntos podamos encontrar soluciones al problema claramente más importante que tiene hoy la provincia. Gracias. 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 Gracias.